El mundo está en crisis, más crisis cual crisis Zodíaco, enfermo, de acuario hasta piscis El mundo está en crisis Los hermanos Lehmann sin broncas ni guerra Dejaron en llanta la vida en la tierra Todos en la llaga, todos boca abajo Se van al infierno, salud y trabajo Son los energúmenos dueños del dinero Turbios creadores de este innoble agujero Quedan este party para desayuno Del recién nacido siglo XXI El mundo está en crisis, más crisis cual crisis De tantos guernicas que hoy ninguno dice El mundo está en crisis Canción prostituta de vila aritmética Con publicidades, basura profética Que abuenan a incautos, nosotros tontitos Boludos en cuotas, románticos fritos Y el triste que cobra pensión cibernética De algún ministerio con cáncer en la ética Y un sorto proyecto que siempre es el mismo Con su falso rótulo de espiritualismo En la multimedia con su anonimato Patanes de patrias que duran un rato Dan sordos balances de templos nefastos Plegarias de ingresos, mercados y gastos Un mundo cual vil malandrín que aseguita Como única fórmula de ciencia maldita Y el profe y la monja Y el juez y el pionero Y el sabio y la madre son un puro cero El mundo está en crisis Más crisis, cual crisis Siniestro y mediocre pús De apocalipsis El mundo está en crisis El bursátil suda y arde en autoagravios Torturando a filo de cheque sus labios Buscando en su mente Algún buen fusible Que alivie el presagio de esta fija horrible Los irresponsables del credo egoísta Serán ante Dios igual que terroristas Y un santo en pelotas Murmura en la esquina Que bien que me abriga la gorra de espinas El mundo está en crisis Más crisis, cual crisis El mundo está en crisis Más crisis, cual crisis La verdad en crisis Y su horror profundo Y los dioses ciegos Crisis de otro mundo Más crisis, cual crisis La verdad en crisis Y su horror profundo 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 Gracias.